¿Saben ustedes cómo se dice en inglés implacable? Se dice Relentless. Les hago una propuesta. Vayan a un navegador, a Safari, a Chrome, a cualquiera, y escriban Relentless.com. ¿Ya? Les ha llevado a la página de Amazon. Y vamos a hablar hoy sobre esta compañía, cuyo fundador es un tipo Relentless, implacable. Se propuso crear la tienda en la que estuvieran todos los productos jamás imaginados y lo consiguió. Se propuso ser el primer multimillonario que financia un viaje por el espacio privado y lo consiguió. Así es Jeff Bezos. Vamos a hablar sobre Amazon. Lo que todos conocemos de Amazon es la tienda online de Amazon, sus paquetes de color marrón. Y quizá hay también un buen porcentaje de la población que conoce a Amazon Prime Video, ¿vale? Porque ha visto algún anuncio en la calle, ¿no? O es usuaria de Amazon Prime. Estamos en la serie aprendiendo sobre las grandes tecnológicas, sobre las big tech, para entender el negocio de estas grandes compañías, extraer lecciones de transformación digital que puedan ser interesantes y aplicables a una startup o a una empresa grande en el proceso de transformación digital. Este es el primer capítulo sobre una masterclass dedicada a Amazon. Suscríbete a mi canal si quieres ver los siguientes vídeos y ya para asegurar le das a la campanita, ¿vale? Para que cuando aparezca el siguiente vídeo, YouTube te notifique que ha salido ya, ¿vale? Entonces, como decía, hay algunos detalles de la vida de esta compañía de Amazon que son conocidos por todo el mundo, pero Amazon es un conglomerado de negocios que va mucho más allá de esa experiencia de compra. O sea, Amazon extrae valor para los accionistas de muchas maneras. A través de la tecnología, a través de servicios de subcontratación que ofrece a otras empresas, etc. Entonces, ¿cuáles de los negocios que tiene Amazon generan más facturación, generan más negocio? ¿Cuáles están creciendo más? ¿Cuáles parecen haber alcanzado ya un cierto nivel de maduración? ¿Y cuáles generan mayores beneficios? Pues Amazon tiene seis líneas de negocio. O sea, cuando uno analiza las cuentas de Amazon se encuentra con seis aspectos del negocio que tienen vinculadas cifras concretas, ¿no? El primero son las tiendas online, que todos conocemos. El segundo son las tiendas físicas. O sea, Amazon tiene también tiendas físicas por todo el mundo. El tercero es su plataforma de venta para terceros, lo que se llamó al principio el Marketplace de Amazon. El cuarto son las suscripciones. El quinto es Amazon Web Services, que es una gran compañía tecnológica que compite con Microsoft y con Google por el negocio de las grandes compañías en la nube. Y por último, Amazon tiene un servicio de publicidad que es la división que más crece y que contiene también la cifra de facturación de Twitch, una plataforma de vídeo en directo de streaming conocida por mucha gente joven, que es quizá la que más está creciendo ahora. Entonces vamos a ir haciendo una descripción de estos negocios para que se entienda bien cómo funciona este gran conglomerado. Primero, las tiendas online. Amazon.com, Amazon.es, Amazon.mx, etc. Tiene 20 tiendas a nivel mundial Amazon en Internet. Estas tiendas suponen un 47% de la facturación total del grupo y la facturación se elevó hasta los 53.157 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2021. ¿Qué contiene esta línea de servicios de tienda online? Contiene lo que Amazon vende como Amazon. O sea que cuando uno entra en Amazon.com puede comprar cosas que Amazon vende directamente o puede encontrar productos dentro de una tienda de otra compañía que Amazon se encarga de hacer llegar a nuestra casa. O sea, eso incluye todos los servicios de logística, etc. Entonces, la primera parte de las cuentas de Amazon se refiere por tanto solamente a lo que Amazon vende como tal. Eso supone por tanto que Amazon compra productos que hace stock de esos productos a fabricantes y que luego los comercializa con un margen. O sea que igual que en España el corte inglés pues cuando tú vas a una tienda del corte inglés compras productos directamente al corte inglés o igual que si vas a un Mercadona pues compras productos a Mercadona. O sea que ahí Amazon tiene la responsabilidad de todo el proceso de compra, de distribución, de venta, etc. Entonces, en segundo lugar están las tiendas físicas. No lo sabe mucha gente pero Amazon tiene una cadena de supermercados de comida orgánica en Estados Unidos que se llama Whole Foods. Es producto fresco orgánico dirigido más bien a un segmento medio y alto de la sociedad y de esas tiendas tiene 500 en Estados Unidos y 7 en Gran Bretaña. Y aparte de estas tiendas Whole Foods que Amazon compró en 2013, Amazon tiene una serie de enseñas de tiendas en la calle que usa fundamentalmente para experimentar con nuevos conceptos de venta al público. Por ejemplo, las tiendas Amazon Go de las que Amazon tiene en ese momento 22 tiendas son tiendas equipadas con una tecnología que hace posible que si eres miembro de Amazon Prime entres en esa tienda de conveniencia o de desayunos, comidas, así cosas como muy útiles muy del día a día entres con tu teléfono móvil en el bolsillo tomes lo que necesites de las estanterías de la tienda y te marches por la puerta. O sea que no hay que pasar por una caja registradora. Pues esas tiendas se llaman Amazon Go. Luego, dentro de Amazon Go también hay un nuevo experimento que Amazon ha llamado Amazon Go Grocery que es el mismo concepto pero para alimentación y para producto fresco y de esas solamente tiene una en ese momento en Seattle. Luego están las librerías de Amazon. He visitado alguna de esas librerías y os dejo abajo en los enlaces en la descripción de este vídeo un reportaje que hice sobre mi experiencia comprando en Amazon Books. De esas tiene 24 en todo Estados Unidos. Amazon 4 Star es otra línea de tiendas muy interesante porque ahí lo que Amazon vende es una selección de productos que tienen cuatro o más estrellas según la calificación de los clientes. Amazon Fresh es otra derivada del uso que Amazon hace de la tecnología y también de los intentos y de la investigación que Amazon está llevando a cabo para conseguir algo que ha sido siempre muy difícil que es la venta online de producto fresco de producto del día. Esta es Amazon Fresh. Amazon dispone de 15 tiendas en Estados Unidos. ¿Y qué particularidad tienen estas tiendas? Se vende producto fresco y se vende a través de un carrito de la compra con el que tú te identificas con un código QR con tu móvil y no hace falta tampoco pasar por una caja registradora. Y por último están las Amazon Pop-Up que son tiendas temáticas de las que hay siete en Estados Unidos. Tiene siete locales alquilados en grandes centros comerciales allí y Amazon va dedicando estos espacios a distintas categorías de producto. Con lo cual, en total tenemos 103 tiendas físicas de Amazon y 507 tiendas físicas de Whole Foods. Tercer capítulo de las cuentas de Amazon. Productos vendidos por Amazon. Lo que otras marcas de distribución llaman los Marketplace. O sea que yo con Amazon como fabricante puedo tener dos tipos de relación. Amazon puede que me compre cámaras de fotos o qué sé yo, ropa o lo que sea. Me lo compra a mí directamente, me compra negociándome fuerte y luego vende ese producto como Amazon. Pero hay otra posibilidad que es que yo le diga a Amazon oye, yo quiero tener mi propia tienda dentro de Amazon.com y quiero llegar a los clientes que tienes en Amazon Prime. Y quiero que tú me hagas la logística, el transporte, etc. Pues eso está en lugar, en ese caso, lo que yo establezco con Amazon es una relación de servicio y pago por cada producto que Amazon me distribuye. O sea que Amazon le trae sin cuidado lo que yo vendo y lo que le interesa en ese caso es extraer solamente facturación y margen por el servicio que presta a terceros. Eso supone un 22% del total de la facturación de Amazon en el segundo trimestre de este año y es un total de 25.085 millones de dólares. Y como veremos luego, es uno de los segmentos de negocio que más crece. En cuarto lugar estaría las suscripciones que suponen un 7% del total de la facturación y aquí lo que se incluye es el montante total de los pagos que hacemos anualmente a Amazon Prime por ser miembros de Amazon Prime. Entonces cada mercado tiene un precio diferente. O sea que en Estados Unidos está por encima, si no me equivoco ya, de los 100 dólares y en España pues no sé si son 35 o 40 euros, una cosa así. Vale, pues todo ese dinero está dentro del segmento de suscripciones. Amazon Web Services que es una división de Amazon que el gran público desconoce y que se ocupa de prestar servicios de tecnología a empresas. O sea que la idea original fue la capacidad que tiene Amazon de desarrollo y de servidores y de ancho de banda la pone esta compañía al servicio de otras compañías para que le sirvan de base de datos, de servicios de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pues esto, ese es un negocio muy lucrativo para Amazon en el que está compitiendo como decía con Google y con Microsoft y es el líder Amazon de ese mercado de servicios en la nube que supone un 13% del total de la facturación y en el segundo trimestre de este año han facturado 14.809 millones de dólares. Y se dice que Amazon Web Services gestiona en total más de la mitad del tráfico de Internet. O sea que muy probablemente cuando uno está escuchando música en su teléfono o cuando estamos viendo vídeo o comunicándonos con otras personas es muy probable que esos servicios se tramiten o fluyan a través de la nube de servidores que tiene Amazon. Y de Amazon Web Services procede Andy Jassy que fue escogido como Jeff Bezos para liderar la compañía desde su retirada que se ha producido poco antes de viajar al espacio. Entonces, ahora os muestro aquí dos quesos con dos gráficos y en uno está representada la facturación de la compañía de Amazon en sus distintos segmentos y en la otra tarta está el reparto de los beneficios. Como veis en la facturación si sumamos el 47% que supone la venta directa de Amazon y el 22% que supone el Marketplace de Amazon pues diríamos que casi un 70% del negocio es retail o sea es venta directa a través de Amazon. Luego tenemos Amazon Web Services con un 13% del total de la facturación pero Amazon Web Services genera más de la mitad de los beneficios de Amazon y esta es por tanto una genialidad de Jeff Bezos que sabe ha sabido encontrar una fórmula para que la tecnología mucho más rentable el software es mucho más rentable que la venta de producto físico la tecnología aporte un buen caudal de beneficios que permita a Amazon seguir creciendo. A continuación tenemos las tiendas físicas con un 7% perdón no los servicios de suscripción o sea lo que supone Prime a continuación tenemos la publicidad que siendo en este momento un segmento pequeño un cómputo pequeño dentro de la facturación de Amazon sin embargo es la división que más está creciendo como veremos a continuación ¿vale? Y luego en cuanto a los beneficios pues en este cuadro Amazon ofrece información pública sobre el margen que aportan los negocios de distribución de retail de Amazon en Estados Unidos y en el resto del mundo Amazon está presente ahora si no me equivoco en 20 países ¿vale? Pues de toda la actividad que veíamos antes que supone más de un 70% de la facturación queda limitada en cuanto a los beneficios a un 40% ¿vale? a un 46% y sin embargo la división que más rentable es es Amazon Web Services a continuación muestro un gráfico donde podemos ver cuáles son las divisiones que más crecen ¿vale? y ahí vemos que se ha disparado el crecimiento de la publicidad ¿esto qué significa? hay muchas empresas vendan en Amazon o no vendan en Amazon que utilizan todo el tráfico de Amazon para anunciarse y figurarán y lo veréis en las búsquedas que hacéis de producto pues hay muchos que ponen patrocinado por Amazon y en otros paquetes de publicidad y también aquí está integrado la publicidad que genera Twitch ¿vale? que como sabéis es una plataforma de vídeo en directo que es muy popular entre la gente más joven en todos los mercados ¿vale? o sea que de todas maneras quiero advertir de una cosa o sea en el caso de la venta a terceros que tenemos en este gráfico los servicios de suscripción Amazon Web Services y publicidad crecen una barbaridad o sea crecen casi más de un 35% anualmente cada uno de estos segmentos ¿no? con lo cual Amazon es una empresa que está lejos de su proceso de maduración evidentemente las tiendas físicas crecen mucho menos porque requieren más inversión y más personas trabajando etcétera y la tienda online pues también crece a otros ritmos ya distintos a los que registró hace 5 o 6 años ¿no? entonces en conclusión ¿qué es Amazon? pues para el gran público una tienda online ¿vale? para un segmento concreto de ese gran público además es un servicio de streaming que compite con Netflix ¿vale? para inversores que están un poco más enterados ¿no? pues es una compañía tecnológica un inversor te describirá tanto la cultura de Amazon como el crecimiento de la acción de Amazon como una acción tecnológica ¿no? y en el fondo Amazon es un conglomerado nada intuitivo de empresas y de servicios que para entenderlo requiere meterse en la cabeza de Jeff Bezos y analizar las decisiones que ha ido tomando en los últimos 20 años ¿no? y yo creo que lo que ha logrado es la obra de un genio y para mí Jeff Bezos es el mejor CEO de la historia ¿no? y como veremos en el próximo vídeo de esta Masterclass lo que ha hecho ha sido aplicar un modelo de crecimiento y extracción de valor que siendo propia de una tecnológica él ha conseguido aplicar a negocios analógicos o negocios físicos ¿no? eso lo veremos en el próximo episodio de esta serie entonces por favor suscríbete al canal si te parece que esto aporta valor y si te interesa también estar al tanto de cuando aparecerá el siguiente vídeo donde hablaremos sobre la mentalidad con la que Jeff Bezos ha ido dirigiendo su negocio en los últimos 20 años muchas gracias gracias